Hola, soy Patricio Contreras, actor chileno, con muchos años en la Argentina, y quiero invitarlos a ustedes, en particular a nuestros compatriotas, a ver este estreno, Sal, conmigo ahí con esa carita de malo, Fele Martínez, un gran actor español, Gonzalo Valenzuela, conocidísimo acá y en Chile, y Javiera Contador, una primera actriz chilena de la televisión, el teatro y el cine chileno. Quiero invitarlos, sobre todo para romper el hechizo ese por el cual nunca los espectadores latinoamericanos vemos cine latinoamericano. Apoyemos esta película, apoyemos esta película chilena, apoyémosla básicamente porque es buenísima, y segundo porque vale la pena apoyar la industria que se hace en Chile. Gracias. Los espero.